No recuerdo el día en que emprendí mi primer viaje, pero sí recuerdo cómo me hizo sentir. La libertad, el gozo, la adrenalina, de emprender una nueva aventura, de conocer nuevas tierras y de vivir nuevas experiencias. Es ese mismo sentir cada vez que emprendemos un nuevo viaje. Y así como siempre nos han dicho que después de la tormenta siempre sale el sol. Después de un año diferente, un año en pausa, estas palabras tienen un nuevo significado. ¿Pero qué cambió? ¿Qué sigue igual? ¿Qué está allá afuera esperando por nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Y a dónde podemos ir? Después de haber visitado 80 países, explorando el mundo por mar, por tierra, por aire, decenas de culturas, aventuras y personas que me preguntaban ¿Cuál es tu país favorito? ¿Cuál es el propósito de todo? ¿Cómo haces tanto para viajar? Entre todo esto, la pregunta que más me marcó fue ¿Cuál es tu paraíso? Traté por tanto tiempo de definirlo, de encontrar esa respuesta, el significado de esa palabra, paraíso. ¿Pero qué es el paraíso? A veces pensamos que es más complejo de lo que parece, que está mucho más lejos de lo que pensamos. Para mí, el paraíso está mucho más cerca de lo que creemos. Pero me tomó tiempo llegar a comprender de que el paraíso en sí nos rodea y que sí es posible alcanzarlo y estar en él. Desde el momento en que tomas la decisión de empezar a vivirlo. En esta nueva temporada de nuestras vidas, creo que está más que claro que en cuanto al paraíso, es cuestión de tomar una decisión. Podemos empezar a vivir ese paraíso que nos rodea y que es accesible para todos, desde hoy. ¿Pero qué estamos esperando? Desde hace un tiempo ya, mi anhelo era salir a redescubrir el paraíso. Nuestro Panamá. Nuestro Panamá.